Muy buenas todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de PvP Random Y en esta ocasión se viene por aquí porque es dominguito un video jugoso de PvP Y bueno, miren nada más, hablando de jugosos, como se están hinchando con mis jugosos trofeitos, ¿verdad? Porque como dejé una defensa ahí de Lord Firesaur, Lord Roquila y otro Lord Firesaur Pues bueno, pues me están ganando y se están hinchando a trofeos, ¿no? Simplemente para que pudiera bajar un poco en la liga, estamos ahorita en oro 1 Y vamos a ver contra qué oponentes nos toca, ¿no? en este PvP Random Así que sin más que decir, vamos a la aplicación para elegir mis equipos completamente al azar para este videíto suculento Y pues ya estamos por aquí en esta aplicación donde me va a elegir mis oponentes y mis monstruos Con los que voy a jugar este PvP Random completamente al azar Y bueno, no estoy seguro si hace falta que añada a alguien a la lista De alguno de los monstruos nuevos que había dicho que iba a añadir Tal vez habíamos dicho este pajarraco, ¿cómo se llamaba? El pájaro del amor, el que le gusta dar mucho amor Llamada, ese mero creo que no lo subimos, digo, creo que no lo metimos aquí en la lista Pero tampoco dije que lo iba a meter, o sí Bueno, no importa, ahí déjenmelo aquí abajo en los comentarios si alguno se me escapó Pero bueno, creo que la lista se queda tal cual ha estado Y vamos a darle generar, ¿no? Del tirón, 6 números, o sea, 2 equipos Y en este caso tenemos el 2, el 47 y el 38 A ver, 2, 47 y 38 Aunque de hecho, creo que voy a elegir todos los números del tirón Aunque no se alcancen a ver aquí en pantalla Simplemente para que no me toquen repetidos Sí, sí, porque luego creo que en el último episodio Y también en el episodio anterior Le daba a generar y me salían equipos repetidos Me salían otra vez los monstruos que habían tocado Y bueno, estos dos números no cuentan Ustedes nunca los vieron Y vamos a elegir de una buena vez todos los equipos Que serían más o menos ahorita A ver, 3, 6, 9, 12 15, digamos que 15 monstruos para elegir O sea, 15 números Y bueno, pues, se puede venir, ¿no? Algo suculento Porque no va a tocar ningún monstruo repetido en ninguno de esos equipos Y a ver si se alcanzan a ver todos en pantalla A ver, le voy a dar generar Y no se van a ver Así que bueno, gente ¿Confían en mí? Lo sé De hecho, les voy a quitar un momento aquí la pantalla Que luego les pongo para que vean los monstruos Este, que los tengo en la lista Y para que ustedes vean ahorita los números Ahí están todos los números Los 15 números Ya los vieron Bueno, muy bien Entonces sería el 25, el 29 y el 19 A ver, el 25 sería A ver, el 25 Brontes Bueno, bueno, ni tan mal Lo vamos apuntando por aquí A ver, ¿dónde lo apuntaba yo? Es que ya se me olvidó A ver, aquí Tengo que borrarlo del capítulo anterior A ver, Brontes Lo apuntamos Listo El 29, ¿quién es? El 29 es Bellaval Emma Watson Bueno, a ver ¿Qué nos saldrá con este equipo? Bellaval Y después, el último monstruo Sería el 19 El 19 Por favor, algo bueno Algo que cuaje por aquí Metalhead Bueno, me gusta, me gusta Es un equipo Bastante estable Por así decirlo Porque Brontes tiene velocidad individual Aunque sea de nivel bajo Bellaval es un atacante Y este Metalhead Es un atacante de soporte Así que ni tan mal Tenemos como que velocidad grupal Velocidad individual Y un poco de todo ¿No? Así que ahí está Lo apuntamos Metalhead Y el siguiente equipo Sería el 10 El 40 Y el 43 El 10 Cuéntenme Ledovech Bueno Un épico que tengo Con velocidad grupal Así que ni tan mal El 40 A ver, del tirón No vemos Baltasar A ver, Ledovech Y Baltasar Y Baltasar Los apuntamos Baltasar no me hace mucha ilusión Y de hecho Comentarles que En mi video anterior Creo de Pepe Random Este, me equivoqué En uno de los nombres No era higiénica O sea, no era higiénica La que tenía que ocupar En ese video Era incógnita Pero bueno De todas maneras Higiénica se la rifó bastante Así que Por mí estuvo bien ¿No? A ver, sería Ledovech Y quién era el otro Que ya se me fue Era el 10 El 40 ¿Cuál era el 40? Baltasar Amigo mío Ahí está, Baltasar Perfecto Y después el 43 El 43 Y Gursus Perfecto Es un equipo más o menos bueno Y Gursus me cae muy bien Más desde que lo tengo Al nivel 130 Así que Está bien Por mí está bien este equipo Después sería el 52 20 Y 52 51 A ver, 52 20 y 51 A ver, 52 La Reina Roja Perfecto A ver, Reina Roja El 51 Sería Ouros Bueno, ahí sí no me gusta mucho Pero si sale Y Gursus Tiene que salir también Ouros Y no falta Criotán Criotán ahorita sale ¿Y el 20 quién es? El 20 Es Hércule Pues no tenemos mucho Por aquí Tenemos un tanque Y dos atacantes Así que Pues A ver qué podemos hacer ¿No? Hércule Aunque en este caso Hércule lo tengo Con velocidad individual Y la Reina Roja Con velocidad grupal Así que Creo que no está tan mal Y bueno El siguiente equipo Sería el 48 El 12 Y el 30 48, 12 y 30 48, Varuna Bueno, a ver si se la rifa Como últimamente Ha estado funcionando Varuna Ni me voy a quejar de él Así que Ahí está Varuna por estar Después El El 12 Y el 30 Pero el 12 sería Blockher Bien, bien, bien Me está tocando equipos buenos Variados Y baratos No, no es cierto A ver Blockher Lo apuntamos por aquí Bloque Perfecto Bloque Así me entiendo yo Que es Blockher Y después El siguiente Es el 12 ¿No? No, 48, 12 y 30 A ver El 30 nos hace falta El general Alsis Perfecto El chaparro feo General Alsis Ahí está Y ese sería Mi cuarto equipo Y el último equipo Para este video Es el 7, 54 y 44 A ver El 54 sería El peje lagarto Muy bien Tendremos a Darmid En este equipo Y también tenemos A el 44 Que sería Criotan Se los dije Se los dije O no Oros y Gursus Y Criotan La parejita Los tres Los tres titanes Los tenemos por aquí Ah, y faltó todavía Ah, amigo mío Creo que nos falta Meter por aquí El otro titán Sí, sí Pero como lo tengo Con ranuras bloqueadas Qué bueno que ni lo metí Así que vamos a ponerlo Por aquí A Criotan Ajá Ahí está Darmid Criotan Y el 7 ¿Quién es? Uno bueno Por favor Uno buenísimo Para terminar Tanquerion Dos tanques Y un atacante Podría funcionar Es el nuevo meta Pero Lo veo un poco complicado ¿Eh, gente? Así que ahí están Estos son los equipos Posiblemente no veamos El último combate Porque son cinco equipos Y dependiendo de la duración De este video Pues yo veo si ataco Con el último equipo O no Si no, solamente Cuatro combates Y vamos a elegir También a los oponentes Que nos vamos a enfrentar Completamente al azar En este caso Sería del uno al nueve Y vamos a elegir Cinco números Del tirón Listo Generamos Y ahí está El 7, 3, 8, 1 y 4 Ahí está Perfecto A ver, los apuntamos 7, 3, 1 No 8, 1, 4 7, 3, 8, 1, 4 Ahí está Esos son los oponentes A los que me tengo que enfrentar Y ahora sí Nos vamos de regreso al juego Y bueno gente Ya estamos de vuelta por aquí Para ver Qué tal nos va En esta ocasión En estos PvP random Ya tengo puesto El primer equipo Que sería Brontes, Bellaval Y Metalhead Y me tengo que enfrentar Al número 7 Ojo con ello Aquí tenemos A los tres primeros Que bueno No los vemos Ni muy fáciles Ni muy difíciles Pero Esperemos que nos toque Un enemigo Más o menos En condiciones No digamos muy fácil Pero que Tampoco se nos ponga complicado ¿No? Entonces por aquí tenemos Este 4, 5, 6 Actualizamos una vez más Y el número 7 Va a ser el que esté De este lado Del lado izquierdo No me hace mucha gracia Gente Que me esté tocando Esta persona Justamente en este momento Este Tiene a su Igursus Al 130 Su primer monstruo Al 130 Venga Este Cupson Un saludote Compañero De seguro Te sientes muy feliz Con tu Igursus Al 130 ¿Verdad? Kriotan Al 115 Y Tanquerion Al 100 Es un equipo De tanques Vamos a ver Que podemos hacer Contra un equipo De tanques Con el equipo Que me tocó Y bueno Pues vamos allá Lo más probable Es que perdamos Porque ese Igursus Nos va a reventar Estoy seguro Que viene de semáforo Posiblemente O inclusive De atacante Pero vamos a ver No creo que lo traiga Con vida Porque Pues sí No es muy recomendable Tenerlos con vida Pero en este caso Le puede funcionar Bastante bien Porque mi equipo Está un poquito Ahí Ahí ¿No? Pero vamos a ver Que puede hacer Un equipo de tanques Contra mi equipo De velocidad Se podría decir ¿No? A ver Tenemos aquí A Bellaval Y le podemos hacer Un poquito de todo ¿No? Este equipo Los podemos insolar A excepción De tanquerion Ojo con ello Así que tanquerion Tal vez debería ser La primera opción Por aquí A ir por él Tiene 148 mil De vida Tiene lo mismo De vida Que el buen Kriotan Wow ¿Cuánto le puso de Le puso una de 8 Una de 7 Y otra de 7 Bueno Aquí se le fueron Todas sus runas De vida Al parecer Pero bueno Le conviene Muy bien Muy buen equipo Compañero Posiblemente me ganes Que es lo más seguro Así que ahí está No sé cuánto va a durar Este combate Pero mejor irnos apurando Porque tiene pinta De que va a tardar En este caso Fallamos justamente Contra Kriotan Que es alguien Que nos daba miedo Y bueno A ver por aquí Tenemos miedo De Kriotan Y también de Igursus Igursus pega más fuerte Obviamente Pero está insolado Me la voy a jugar A que va a fallar Que creo que va a fallar Y voy a mega noquear Al buen Kriotan Así que lo mega noqueamos Ahí está Mega congelado No Mega noqueado Y a ver Trampa agotadora Di que sí Guau 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 Y por aquí Pues Podríamos poseer A ese Igursus ¿No? Por si pega Que le pegue a su propio equipo O podríamos quemarlos Porque ya saben Que aquí es bueno A los tanques Hay que meterles efectos Y no tengo muchos efectos Por aquí solamente Insolación Y quemadura Así que Ah creo que también Tengo pesadillas ¿No? Con la posesión precisamente Bueno Bueno No está mal No está mal A ver Vamos a meterles Quemadura A ver que hace ese tanquerio Aunque también no me fío de él Él puede por aquí Curar a sus amigos Y pues en este caso Puah Me acierta en todos ¿Cómo se quedan? Está insolado Y yo hubiera fallado Se los juro Me mega noquea No Me noqueó solamente A Bellaval Lo cual me duele Ahorita me duele Bastante Y poco vamos a poder hacer No vamos a durar mucho Bueno Esto me conviene Pero no sé si aplicarlo ya O aplicarlo cuando se le pase El efecto a A Criotan A ver A ver si podemos Aguantar hasta ese momento Vamos a meterle por aquí Un poquito más De confusión A este Igursus Con Esto No con la que pega más Esta La masa barbárica Y por favor Metalhead Tú tienes que hacer aquí También bastantes estragos Pegándole muy fuerte A Igursus ¿Verdad? Venga Ahí está Lo magnetizamos Y bueno Bellaval Coméntame Estás sufriendo ¿Verdad? Vamos a ponerte Escudo sin fin Para que por lo menos Aguantes un poco más Y más aparte Que sirve que confundimos A Criotan Que nos faltaba confundir Así que A ver Tiene que fallar Es casi de ley Edna Perfecto Falló Así me gusta Y estoy viendo Que podría perder Aquí a mi A mi Brontes Antes de que haga Su tontería ¿Se reseteará El Mega Noqueo? Venga Vamos a jugárnosla Porque tampoco Tenemos mucho más que hacer Ir a Dearges A ver Ahí está No se resetea Así que Esto no me combino Del todo Porque ahorita Ya va a estar libre Ese Criotan Creo ya ¿No? Ahí está Ya está libre Perfecto Tenemos Póxima Recuperativa No La tiene él Gua Se hinchó ¿Vieron? ¿Cómo se recuperó Ese Igursus? Bastante Yo creo que ahora Si me gana A ver Tenemos por aquí La posesión Para este Este Criotan Por ahí está Y si no fuera Por la quemadura Que nos echó Este Igursus Que le acertó A todos Creo que hubiéramos Ganado Todavía creo Que podemos ganar Y bueno Pues eso esperemos A ver Un golpe ideal Un golpe ideal Es la noche De los 100 Ahorita es para Que me saliera Un especial Con Bellaval Porque se cura vida Estaría genial Y bueno A ver Un golpe ideal Para irnos cargando Un poquito Ese Tankerion Que pues Está aguantando Aquí lo suyo También Déjenme decírselos A ver Cargamos Adiós Igursus Todos te queríamos A ver Metalhead Coméntame Pues Vamos a quemarlos Otra vez De vuelta Bueno Solamente A Kriotan Obviamente Y por aquí Y por aquí Es la noche Del ostión O Bellaval Venga La bella bestia Eso Ahí está Ahora es cuando Ese Tankerion Cura a su compañero Todo lo que puede Y me la lía ¿Verdad? Di que sí Ah pues no Ya se murió Por las pesadillas ¿Vieron? Bueno 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 Solamente Queda vivo Tankerion Y va a ser El que va a ganar A todo mi equipo Van a ver Eso sería Bastante triste Y más aparte Que no le puedo hacer Mucho A ver Ahí está 8000 que le quitamos Ahí está Se recupera 74000 ¿Por qué? Porque puede Y más aparte 40 y tantos mil Así que está Como nuevo Ese Tankerion Como mola Se merece Una ola Y pues Por aquí Más aparte No teníamos Energía Para hacerle nada Y tampoco Le pueden entrar Efectos Así que esto Va a ser Como que un Continuo Pillamiento Por aquí ¿No? En este caso Bella Val Y este Metalhead Tienen que quitarle Toda la vida A este Tankerion Y bueno Hasta estoy comentando Un poquito más serio Porque Quiera que no Es complicado Este combate Es bastante complicado Y no puede estar Tan así Tan alegre Más porque Podría perder En este caso Parece ser Que ya estoy En las últimas Estoy ganando Estoy No sé A punto de Derrotar De derrotar A Tankerion Pero Miren Ahí está Adiós a mi Bella Val Adiós a mi Bella Val Y a él todavía Le queda Noventa y tantos Mil de vida ¿Qué pasa? Que con Metalhead Su ataque Bueno que tiene Es de metal A él no A él no A él no No le puedo Poner Magnetizado Y entonces ¿Qué pasa? Que no tengo Básicamente Ataques para ganar ¿No? Tiene toda la pinta Armadura de carga Bueno A buenas horas La va activando A buenas horas La va activando A ver Tenemos por aquí Pues más de lo mismo Tiene energía suficiente Para seguirme haciendo Aquí de todo De lo que él quiera Ahí está Di que sí Y bueno Posiblemente Esto va para largo Así que tal vez Haga aquí un corte Y ponga cámara rápida Y vean como me destroza Este Tanquerion Porque no le podemos Hacer prácticamente nada A menos de que nos tocara Pues no sé No es que no le entra nada Nos hubiera tocado El especial de Bella Val Y hubiéramos ganado No nos hubiera entrado Esa quemadura del comienzo Y también hubiéramos ganado Pero pues Nos pasaron las cosas Que nos pasaron Así que bueno Trece mil Que le voy quitando Por aquí Este tipo Gasta mucha energía Oesidamia Pues no lo sé No lo sé Rick Parece falso A ver Masa barbárica De nuevo Ahí está Venga Ahí está Otro de mis monstruos Que se va a laverno Y tenemos El especial de Metalhead Que risa Que risa Tenemos Shooting for For Bengals O Paranoia Treinta por ciento ¿Y esto cuánto quita? Cincuenta Pero no le hago casi nada Once mil Y pico Trece mil Venga Trece mil Ahí está Mega Noqueado Bueno 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 Además fue listo Porque le aplicó El noqueo Al monstruo Que Bueno Ambos eran inmunes Al noqueo Por decirlo así Así que Ni tan mal Y adiós Metalhead Tú simplemente Bueno Todavía sobrevivió Otro turno más Ya le iba a decir Que tú simplemente Te vas Más aparte Que tiene energía Para hacerse Otra recuperación De estas guapas Y listo GG Wellplay Ahí está Fua Miren nada más Que guapote Que guapo Tanquerion Con un montón de vida Le está ganando a mi equipo Simplemente porque Tuvimos mala suerte Así que Ahí está De hecho estoy por salirme Del combate Porque esto Pues bueno Solamente le falta un golpe Venga Ya pégale a Metalhead Yo sé que quieres Perfecto Y bueno gente ¿Qué les pareció? Estuvo bastante bueno Este combate Pero aquí se demostró Claramente Que Tanquerion Es muy bueno Es un monstruo Bastante bueno Y que puede hacerle frente A equipos Pues así ¿No? De esta manera No lo recomiendo Del todo Pero En este caso Al no tener yo Este Buena suerte En primer lugar No lo pude Exterminar rápidamente ¿No? Más aparte Que teníamos que cargarnos A Kriotan Que nos daba mucho miedo Su mega congelación Con turnos de este De muerte Y también Igursus Que nos pegaba muy fuerte Aunque era nivel 130 Y no tenía fuerza ¿No? Este Nos pegaba muy fuerte Pero bueno Ahí está Primer combate Duró lo suyo Vamos al siguiente Sin Sin hacer tanto Aquí tanto Argüende Ledovech Y Igursus Y Igursus Bueno Este va a ser El mejor equipo Atentos A las risas En serio Porque Yo ya me estoy riendo Simplemente De ver mis monstruos Con los que me estoy enfrentando Y pues A los que me tengo que enfrentar En este caso Es al número 3 Y el número 3 Es Jonathan Tiene un Mechamanser Al 120 Tiene ¿Por qué me toca Contra el que tiene Más trofeos? ¿Eh? No lo sé Pero bueno Vamos allá ¿Tenemos miedo? Pues no Por favor Tenemos al poderoso Baltazar De nuestra parte Al Asensinscrit Asensinscrit ¿Cómo vieron? ¿Cómo lo pronuncié? Mi inglés de Harvard Cada día mejora más Y bueno A ver Tiene un equipo Bastante bueno No me lo puedo creer Tiene un Mechamanser Con runas 10 ¿Eh? Eso si no me lo esperaba Y más aparte Me ciega Justamente a los que Tiene que cegarme Perfecto ¿Eh? No pudo haber cegado A Baltazar Que no me importa mucho Me tiene que cegar A Igursus Así que Estamos muertos Si, si, si Y tenemos también Por aquí Ah, rollo Rollo de canela A ver Este día parece ser Que no voy a parar De pillar Tengo toda la seguridad Que el siguiente combate Igual lo pierdo A ver Todos los enemigos Les ponemos un poquito De todo Ahí está Sangrado y pesadillas Se activa la armadura Del deber de Igursus Igursus Estás pues mal ¿Verdad? Me comentan Cegado Pero nos podemos poner esto Así que Está muy bien Espejito Espejito Más aparte De todo Aquí Lo malo Es que ese Mechamanser Posee Yo me acuerdo También Montezuma Posee Así que Uy Se nos puede liar Venga Vamos a quitarnos Un poquito de encima A Mechamanser Congelándolo Ah, no No podemos Porque estamos cegados Así que Cargamos Y aquí ¿Qué nos va a hacer? Lluvia ácida Ahí está Nos mete veneno Porque puede Porque es un crack Pero se lo devolvemos Perfecto Ahí está Y ahora aquí ¿Qué va a hacer? Tiene Tiene de todo Tiene de todo Un poquito Pégale Igursus Con una técnica Que no sea de posesión Y te la devolvemos Pues ahí están Las posesiones guapas Guapas Bueno, bueno Les comento Tenemos a Igursus Poseído Tenemos a Ledovech Poseído Y tenemos a Baltazar Que no va a ser De mucha utilidad Tenemos protección Se lo devuelve A sí mismo Porque es así De inteligente Ahorita que está Poseído Se los dije Este era el problema Que teníamos Con Mechamanser Y pues nos está doliendo Nos está doliendo En el alma Lo bueno No es que no hay Nada bueno que decir Iba a decir algo Pero no hay nada Bueno que decir A ver Tenemos Baltazar Que se la está rifando Como nunca Un aplauso por Baltazar Que está haciendo aquí De las suyas Aunque Es un monstruo Bastante malo Para mi gusto Pero bueno Por ahorita Digamos que es De los mejores del mundo De los mejores Que han existido Igursus ¿Te vas a cargar A Ledovech O a Baltazar? Coméntame Yo sé que le tienes Un poquito de odio A Ledovech ¿Verdad? Porque es de hielo Y bueno Tú eres de fuego Pacaya Maldito Igursus Como me vino aquí Es que no me lo creo Es que es tonto Igursus Eres Eres la mejor Madre mía La mejor arma Para el oponente Te lo juro Eres genial Y qué bueno Que ya se te fue El espejito Espejito ¿No? Supongo Ya se te fue Perfecto Ya se te fue Ahora solamente Queda a Ledovech Ledovech Por favor Pégate a ti mismo O pégale Es que ya pégale a Baltazar Porque ya no le queda vida Venga Haz lo que puedas hacer Le pega a todos Es inteligente Tenemos trampa de sacrificio Que por lo menos Se la aplicamos al oponente Y pues Si ganamos aquí Va a ser por la quemadura Va a ser por Baltazar Baltazar es un crack Metió aquí los efectos Perfectos Veneno Este De todo Se va a curar Maldito A ver Pantalla de humo Otra vez Yo sé que sí Lanzasables Pues no Me pegó muy fuerte ¿Por qué me pegó tan fuerte? No lo sé No lo sé Rick Pero estamos muertos ¿Cómo me pegó tan fuerte? ¿Tenía alguna debilidad O algo así? Creo que sí Creo que Mechamanser Me puso algo de eso Y bueno Pues vieron Se los dije Teníamos oportunidad de ganar Teníamos oportunidad de ganar Pero ese Igursus Como es tonto Y yo también Por haber querido aplicar Esa técnica Que yo sabía que me la podía liar Completamente contra Mechamanser Pero también tenía fe En que Mechamanser No iba a utilizar su posesión ¿No? Dije bueno ¿Qué tal si utiliza otra cosa? O algo así Cosas que tiene la vida ¿No? Así que bueno Estoy bastante triste Voy a llorar Sinceramente Me voy a poner aquí A llorar Este video Nunca lo van a ver Lo voy a cortar Y aquí Nos vemos en el siguiente No, no es cierto Lo van a ver Porque luego mucha gente Me dice Macota Es que tú nunca subes Los videos donde pierdes Tengo millones de videos Bueno Millones de burritos Este Aquí en el canal Aquí en el canal tengo Tengo varios videos Donde pierdo En muchos de los videos Pierdo bastantes combates Solamente que hay haters Que bueno Piensan que solamente Subo las partidas Donde gano A ver El siguiente equipo Sería Reina Roja Oros y Hércule Que aquí por lo menos Tenemos a la reina roja Que nos cae super bien Y pero tenemos un equipo Que no nos hace mucha gracia ¿No? Tenemos oros y Hércule A ver Reina Roja Y tenemos oros y Hércule Oros No sé dónde esté A ver Tiene que ser tierra ¿No? A ver Tierra Oros Y Hércule A ver Coméntame Hércule ¿Dónde estás? Es que me camán Cómo me tenía que enfrentar Justamente a esa defensa ¿Eh? Uno Bastante bueno Al 120 Con runas 10 Que no está jugando la liga Porque no tenía Este Activado su No sé O sea que no estaba en ninguna liga A ver ¿Y quién me falta? Hércule Amigo mío Hércule 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 Yo sé que estás por aquí Ahí está Hércule Perfecto Y vamos a enfrentarnos Al número 8 ¿No? A ver El número 8 Actualizamos 3 6 Bueno miren Me pudo haber tocado Contra José ¿Eh? 7 Y 8 ¿No? El 8 es el que esté Aquí en medio Y en este caso De nuevo Venga Es que hoy tengo mala suerte Se los juro Tenemos mala suerte Me estoy enfrentando Contra las peores opciones Bueno En este caso Había dos peores opciones Por aquí Y bueno Teníamos dos Ybursos al 130 Es que esta gente Que se puso a subir Sus monstruos al 130 Espero que no puedan Con las mazmorras Espero que no puedan con las mazmorras Solamente eso espero Les deseo todo eso Todo lo malo De mi corazón Para ustedes A ver Tenemos otro equipo De medio vida Me gusta más este equipo Jairo Varela Así que muy buen equipo Por decirlo así Aunque este Ybursos Digo este criotan Bien igual que el anterior Así que ni tan mal A ver Tenemos por aquí Que no vamos a podernos cargar A este Montezuma Y lo necesitaríamos Cargarnoslo ¿No? Si Necesitaríamos hacerlo Por las nubes Tampoco Bueno Feria genuina A ver Ahí está Nos ponemos escudo Y ahora se viene Una posesión De estas guapas Sobre la reina rosa Pues no Amenaza de Montezuma Eso es lo que quita Las recuperaciones De uno solo ¿No? O era de los De todos No El otro es venganza Amigo mío Pues ni tan mal Tiene amenaza de Montezuma Y por aquí Pues fue afortunado Para todos ¿Verdad? Dí que sí O nos podríamos poner Darmid capítulo 9 Que creo que nos viene mejor Venga Darmid capítulo 9 Ahí están Cegados Y tienen reducción De daño Así que Este igursus Va a pegar poco Y más aparte Posiblemente falle Que eso esperamos ¿Eh? Me subió ¿Qué hizo? Amigo mío Se dio el reflejar Y protección A ver Es que aquí Miren Esto podría pasar Algo muy gracioso Tengo el pisotón global Si utilizo pisotón global Y los mato Pues muy feliz ¿No? Pero si utilizo pisotón global Y no los mato Este Ese igursus Me puede devolver El pisotón global Y el matarme a todos Porque es casi casi Lo que le pasa Al papu macoto siempre Así que no lo vamos a hacer Pero pudo haber sido ¿No? A ver Tenemos manaslu Tenemos choju Tenemos de todo ¿Verdad? A ver Everest Creo que en este caso Nos conviene Nos ponemos Everest Y después el choju A ver Hizo lo mismo Que yo hice En mi combate anterior Ese igursus Es inteligente Aunque a mí no me salió Muy bien Porque me poseyeron Sinceramente A ver Aquí pues No podemos hacer nada Mientras este sonso Tenga El espejito Espejito Que la reina roja Se lo pudo haber quitado Si no hubiera gastado Ya mi ataque De De ceguera Es que soy tonto Tenía que haber atacado Con fuego afortunado En primer turno Pero bueno Es que Yo que iba a saber A ver Cargamos Cargamos de vuelta Y igursus Por favor Ya que se te vaya El espejito Espejito ¿No? Tenemos protección Nos aplica paca Ya no me puede quemar A la reina roja Y nos quemó A hércule Si Nos quemó a hércule Porque podía Pobrecito hércule Va a sufrir Va a llorar Y tenemos pues Corte hop freezer Para reventar un poquito A ese igursus Que bueno Se está pasando de listo Tiene doble de vida También el otro inútil Es que no me lo creo ¿Por qué Fallo contra Estas cosas? A ver Tenemos pisotón global Ahora si Lo vamos a aplicar Y igursus Por favor Nunca te ocupo Nunca creo en ti Y Rífatela A ver Perfecto Ese Ouros Como mola Se merece Una ola El mejor Ouros del mundo Ya tenemos título O no sé Pisando a mis rivales ¿Cuál les gusta más? Sí, sí Pisando a mis rivales Me gusta Suena como despectivo Suena como Como malvado Y bueno Pues creo que eso sería Todo por este video Creo que quedó Un video bastante largo No estoy seguro Si duró lo suyo Pero Creo que sí Creo que duró Más de Veintitantos minutos Y bueno Pues espero que lo hayan disfrutado Nos faltaron hacer dos combates Por así decirlo El de Varuna Blocker Y General Alces El de Darmid Kryotan Y Tankerion Pero bueno Ya será para la siguiente Espero que hayan disfrutado mucho Estos combates Que me hicieron sufrir Me hicieron llorar Y pues Tuve muy mala suerte En dos de ellos Así que bueno Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao